La plataforma contra la línea de alta tensión, hoy 30 de marzo, con la falla que bajo el lema de reunión taberra de casa espinta ocupada, lo Rarity in Bat, los 147 compromisos con la Tierra, hemos lanzado, viene de cerrar una fase, la frase que iniciamos cuando se presentó el proyecto hace ya dos años y medio, en el que 220 ayuntamientos y consejos, la práctica totalidad de todos los ayuntamientos potenciadamente afectados en aquel momento por este proyecto, aprobaron una moción pidiendo la retirada del mismo, la administración hizo caso omiso absolutamente a esa petición y siguió adelante en un proyecto de imposición sin precedentes cuando había unanimidad en todos en contra. A partir de ahí llegó el proyecto, un proyecto de 127 kilómetros donde estaban previstas 247 torretas de entre 40 y 85 metros de altura y en este sentido la respuesta fue ejemplar, aparte de una alegación técnica que suscribió en las instituciones públicas, se presentaron 14.000 alegaciones diferentes, 11.000 ante la delegación del gobierno del Reino de España en Pamplona, en Iruña, y otras 3.000 en el caso de la subdelegación del gobierno en Donosti, y esas 14.000 alegaciones estamos a la espera de que tengan una respuesta y desde la plataforma pensamos que el muro de silencio que se está imponiendo sobre un proyecto, como os decía, de 127 kilómetros desde Tafalla de Castillo, que atraviesa todo Lizarraldea, Iruñarría, toda la cuenca de Pamplona, Sacana y Fenerizanía, en el Goyerri Puzcuano, tanto el gobierno foral como el gobierno autonómico han pasado de un silencio cómplice a prácticamente, digamos, bordear la prevaricación. Lo que hemos planteado es crear una gran red social que queríamos hoy visualizar, porque en esos 127 kilómetros hemos conseguido que cada una de esas 247 emplazamientos previstos para las torretas de las que hablábamos, grupos diferentes, desde coros parroquiales a grupos de rock, desde asociaciones de cazadores a ecologistas, se haya conseguido en toda esa diversidad juntarse hoy para reivindicar una cosa, que quieren sus pueblos vivos, que no quieren electrificar su futuro, y en cualquiera de las cosas hemos quedado en una gran cadena humana que va durante 127 kilómetros cada 400-500 metros que irían, planteaban que fuesen en el proyecto esas torretas. Y luego, ese ha sido el grito, ¿no? El hacer uno y intentar con esos eslabones hacer una gran cadena que rompa los muros de silencio y de imposición sobre los que se está apoyando este proyecto. A partir de ahí, desde la plataforma nos ponen a abrir otra fase, es decir, creemos que la fase institucional en entidades locales ha quedado absolutamente clara con su unidad. La fase legal, ya no hay ninguna participación pública, con las 14.000 alegaciones hemos dado una gran lección y hemos roto ese ruido de silencio, y ahora obviamente lo que queda es no esperamos que nadie nos arregle nada, está en nuestras manos de la capacidad de presión, cambiar la correlación de fuerzas, y en este momento, con el acto de hoy de esos 247 eslabones que hacen una cadena muy fuerte, romper ese ruido de silencio, sacar esto a la que hay, y sobre todo, que los que todavía pretendan justificar, aunque no se atrevan a hacerlo en público, pero sí, hay que recordar que el gobierno de Marcina se negó a recibir una representación de 220 ayuntamientos y consejos, mientras que al día siguiente se reunía con Iberdrola específicamente para defender este proyecto. Esto hay que dejarlo absolutamente claro y decir que los que estamos a favor del futuro de los pueblos del medio ambiente y en contra de la especulación que lo que hace es negar nuestro futuro, estamos condenados a vencer, y en ese sentido tenemos que visualizarlo y tenemos que hacer de esa fuerza y de esos eslabones esa cadena que rompe este muro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!